Y en el barrio del Retiro de Cali están denunciando que en un operativo policial los uniformados usaron armas traumáticas. Cinco personas resultaron heridas, una de ellas permanece hospitalizada. La policía investiga el hecho. Fue en esta cuadra del barrio Retiro donde se desarrollaba una fiesta familiar, cuando la policía irrumpió en busca de una persona que había cometido un homicidio en el mismo barrio. Aquí hubo un forcejeo entre la comunidad y los policiales. Según los afectados, los uniformados dispararon armas traumáticas, hiriendo a cinco de ellos. Como la gente no se quería entrar, ellos empezaron así, a los locos. Que le cayó un tiro a mí en el brazo, a otro muchacho en el pie y al otro muchacho en el dedo, en el pie. Mi hijo le quebró la mano, la muñeca y le pegaron cuatro tiros con ese traumático. Me pegaron en la nariz y el repeso ese me pegó el tiro. La policía aseguró que ya abrió una investigación para conocer si los policías del cuadrante de la Comuna 15 usaron armas traumáticas, armas que están prohibidas por la institución. Nosotros no nos dan armas traumáticas de dotación. Si algún policía tiene un arma traumática en sus actividades de violencia, de inmediato se tomarán las decisiones disciplinarias o el retiro si es necesario a este policial.